hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a sweet cracks en esta ocasión te traigo cómo identificamos que estamos metiéndonos en una partida de botsitos es decir cómo identificamos que la partida que estamos jugando en clasificatoria sea una partida de botsitos porque está pasando mucho de que te metes a jugar y no sabes si estás jugando con botsitos o estás jugando con gente real porque ahora los botsitos ya salen un poquito más como movidos como que te brincan como se ven como insanos inclusive te bajan vida no te matan pero si te bajan bastante vida y pues nosotros nos sentimos que realmente no sé si lo están probando de esto están probándolo para hacernos creer que pues si más adelante podemos jugar con puro botsito en lugar de gente real que me imagino que inteligencia artificial que ahora está muy de moda pues también quieren hacer que los botsitos que es inteligencia artificial pues sean más cracks no o sea nosotros nos sintamos cómodos jugando con ellos como si estuviéramos jugando con alguien normal lo único malo es que aquí pues si ellos los hacen que es que nos maten rápido pues en realidad está mal porque nosotros nos vamos a fastidiar si hacen que no nos maten pues también nos vamos a fastidiar porque vamos a sentir que no estamos jugando con alguien real y que no nos estamos midiendo como si pasa con una persona real tanto tú lo puedes matar como él te puede matar a ti y eso es algo que pues no puede hasta ahora no ha logrado pues igualar con la inteligencia artificial muy sencillo de dos formas vamos a identificar que es una partida de botsitos y una es aquí te estoy poniendo un vídeo que una es que tú inmediatamente que caes y detectas que hay un bot y que hay que es gente de bot que es una partida de botsitos pues primeramente va a haber mucha gente que ya no te van a corretear a ti sino que se van a dar entre ellos para simular como que están dándose personas reales pero si tú matas a alguien primeramente lo vas a matar demasiado rápido o sea lo vas a bajar con pocos disparos lo vas a matar la primera cosa que te debe de dar alerta es que una vez que lo matas ya no te pasan a expectear los botsitos ya no te pasan a expectear ni te dejan tu like anteriormente te pasaban a expectear y te dejaban tu like ahí vas a identificar una los matas muy rápido dos ya no te sale el ojito de expectear y la última y con la que te debes de dar por enterado de que es una partida de botsitos es vas directamente a una tienda donde compras los las armas vas a una tienda y en la tienda ya no vas a encontrar que compras el el amarillo que es el de contrato de muerte donde te identifica a alguien del mapa para que tú vayas a matarlo no en la partida de botsitos no existe eso no sale si no te sale es claramente una partida de botsitos salte la verdad yo lo que hago es salirme porque no me gusta jugar con botsitos y cuando caigas en una partida real que tú veas que la gente es real que no tenga las tres cosas que te dije que no sea mucha gente que no del el ojo y cuando vayas a ver a la tienda y te vas a dar cuenta que sale el contrato de muerte el contrato de matar a una persona ahí si te sale ahí si te das cuenta que es una partida de botsitos digo que no es una partida de botsitos también otra cosa que en el lo en el lobby cuando estás en el avión vas a darte cuenta que volteas a ver a la gente volteas a ver a los que con los que entre parejaron si es una partida de bots siguen caminando como botsito no andan brinque brinque por todos lados es una partida de botsitos y pues eso sería todo con el vídeo del día de hoy nada más quería enseñarte a identificar que era una partida de botsitos pues sin más por el momento me despido recuerda yo soy sweet nos vemos para la próxima bye